¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Te quiero contar que estamos en Corrientes, me mareo de dar vuelta, y me mareé de verdad. Estamos en Corrientes y Callao, y se está debatiendo en el Congreso de la Nación, donde estamos en Argentina, se está debatiendo... El aborto en Argentina es ilegal, hoy. Se está debatiendo, te muestro si va a seguir siendo ilegal o va a seguir siendo legal. Los pañuelos verdes, te lo cuento, vos no sé en qué parte del mundo estás, los pañuelos verdes están a favor del aborto, los pañuelos celestes están en contra del aborto. Te voy a mostrar todo para que vos lo veas. ¡Dale! Mirálo, mirálo, mirálo. Estamos, estamos, estamos acá. Dale, vení, 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 vení. Estamos acá. Bueno, estamos en Corrientes y Callao. Es un mundo de gente. Pañuelos verdes a favor del aborto. Vamos a estar acá y vamos a ir con los celestes. Estamos, porque es lindo escuchar la campana. ¡Dale! Vení, 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 vení. Escuchá, mirá lo que es un mundo de people, mirá. Porque sé inglés, mirá mundo, mirá, 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 mirá. Mirá lo que es Buenos Aires. Mirálo, 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 mirá, mirá. Y aquella filma. ¿Quién me filmás? ¡Dale! Vení, 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 mirá, 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 mirá. Dale, mirá lo que es, mirá, 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 mirá. Te muestro, te muestro todo. Mirá, mirá, mirá. Estamos del lado verde. ¡Estoy verde! No me dejan salir. ¿Te acordás, Charlie García? ¿Te acordás, Charlie? Mirá lo que es. Esto parece la reunión del consorcio. Es una... Che, están en reunión de consorcio, viste. Che, una opinión, una opinión. Tanto, tanto, o sea... Sí, tiene... Quiere que me ponga el barbijo. Pará, pará, pará. Tiene razón. Me voy a poner el... Esperá, esperá, esperá. Esperá, esperá. Así le preguntamos. Esperá. Me caga pedo. ¿Tu opinión, campeonazo? ¿Cómo andás? Bueno, voy a contar. ¿Tu opinión de esto? ¿Por qué estás acá? ¿Tu opinión? A ver. Yo te estoy acompañando... El proyecto de ley que se está votando sobre el aborto legal y soy liberativo. ¿Estás a favor del aborto? No sé si estoy a favor o contra el aborto. Estoy a favor de que haya un proyecto de ley que permita que... Si hay una mujer o una persona gestante que decide no continuar con el embarazo, lo haga en condiciones de salubridad, higiene y que tenga un derecho a morirse. Muchas gracias. ¿Viste? Me arretó porque no tengo el barbijo. Che, me lo saco. Nadie está con el barbijo. Dale. Dale, vení, vení. Vamos. Te voy a mostrar todo. Bueno, te cuento un poco porque quiero ser imparcial. Se dice... Estamos del lado verde. Dale, vení, vení, vení. Mirá, mirá un poquito. Mirá, mirá. Te digo, voy a hacer con mi dron. Tengo mi dron para que vos veas. Mirá, 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 mirá. Mirá. Vení, que te sigo. Vamos a ir de acá al congreso. Estamos en el sector verde, ¿eh? Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Creo que esto dura... Yo le estimo que tipo 8 de la mañana, como podrás ver, van a pasar toda la noche acá. Los chicos acampando. Y bueno, van a pasar toda la noche. Hola, chicas para YouTube. ¿Van a pasar toda la noche acá? ¿Hasta qué hora se queda? Más o menos. ¿2 de la mañana? ¿2 menos 10? Van viendo. Listo, listo. Ella dice que van viendo y van viendo. Eso está bien, muy bien. Bueno, te cuento que de callado y corriente, donde empecé la nota, ve que hay más pantallas. Fíjate. Hay aproximadamente... Escuchá bien, escuchá bien. Como 5 cuadras para yo, 4, no las conté. Y bueno, y vamos a pasar del otro lado. Vení, 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 vení conmigo. Vení que te muestro la comida callejera. Mirá lo que... Mirá la comida callejera, mirá. ¿Te crees que la... Se me trabó la lengua. ¿Te querés clavar un chori? Mirá, 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 mirá. Con huevo frito. Mirá, mirá, este filma, este. Mirá, mirá, mirá. Te querés clavar... A ver, para... Vamos a preguntar. ¿Cuánto sale el chori, capo? ¿Cuánto sale el chori? Gamba y media. Gamba y media. No, no, decí. ¿A cuánto está el dólar? 150 pesos. 150 pesos. ¿Mangos tenés un chori? El chori. ¿Sabés lo que se... Mirá, tenemos chori, tenemos... Esta es la comida callejera. Y esta es bondiola. Y tenemos chori, tenemos comida callejera. ¿En el carrito de dónde? De Sarmiento y Callao. Dale. Bueno, te sigo mostrando. Pasamos a la otra cuadra. Dale, dale, dale. Vení conmigo. Mirá lo que es. Mirálo, mirálo. Mirálo, estamos en los que están en contra... Estamos del lado de los que están a favor del aborto. Ahora nos vamos del lado que están en contra del aborto. Mirálo. Bueno, te cuento un poquito. Escuchá bien, escuchá bien. No sé, no sé cómo está el lado celeste. Estamos en el lado verde. Vamos a ir a mirar. Se está debatiendo en diputados. En el Congreso, mirálo, mirálo. Ahí está. Creo que aproximadamente a las 6 de la mañana va a ser el recuento final. Así que allá estamos. Dale, dale, dale. Hay que esperar, dale. Y acá se va a debatir si sigue siendo ilegal o si aprueba la ley de aborto y es legal el aborto. Bueno, bueno, más o menos. Dale. Mirá, yo te voy a mostrar lo que pasa que es un mundo de gente. Mirálo, mirálo, mirálo. Yo voy a doblar acá. Creo que es Mitre. Porque quiero ir del lado de los celestes. Vení, vení, vení. Vení conmigo. Mirá, mirá, mirá. Hola, para YouTube, me querés dar tu opinión. Estamos con una chica con el pañuelo verde. Nos va a opinar. ¿Querés opinar? No, querés. No, hay gente que... ¿Querés opinar para YouTube? No. A ver, para YouTube, vamos a ver qué opinan las chicas. Cada uno. Nos vamos para el celeste. A ver, qué opinan las... Tu opinión. Dale, habla. No, no. ¿No querés opinar? No, no. ¿Alguna quiere opinar? ¿Por qué están acá? Digo, si querés opinar. ¿Tu opinión? No. ¿No quieren hablar? Bueno, te sigo mostrando. A ver, chicos, ¿quieren dar una opinión? ¿Por qué están acá? No, gracias. Me dicen no, gracias. De nada. O sea, ¿querés opinar? Porque es así. No, no quieren opinar. Ay, no. No entiendo, no entiendo. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Hola. No, gracias. Mirá. Mirá lo que son las comidas callejeras. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. ¿Querés clavarse un choriz? Mirá, mirá. ¡Te te hace agua la boca! ¡Te cuento un poco! Voy a doblar porque es un despelote ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Por dónde? ¡Yo lo sé! ¡Pero mirá! ¡No puedo seguir! ¡Vení, vení conmigo acá! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení conmigo! ¡Hola! ¿Querés opinar? ¿Querés opinar? Bueno, no, 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 no ¿Vos sabés que noté como que era... Se ve que era la pareja y yo le fui a... ¡Hombre! 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 ¿Te diste cuenta? Me acerqué a la novia y me miró mal ¡Dale, vale! ¡Dale! ¡Che! Pero yo fui a preguntar ¡Che! ¡Qué feo son los celos! ¿Viste los celos? ¡Es mi propiedad! ¡Dale! No, ¿sabés lo que me llamó la atención? Que me acerco a la chica y apareció la novia de la chica y me miró como diciendo ¡Salí de acá porque te mato! ¡Ni me la mires! ¡Dale! Bueno, acá te cuento un poco descongestionamos y te cuento y ahora salí del nudo ahora vamos a hacer tres cuadras para allá vamos a ir para la derecha y vamos a entrar en el sector de los pañuelos celestes para que vos lo veas lo vivas lo sientas y lo disfrutes ¡Dale! Bueno, seguimos vos sabés que me traes recuerdos de verdad de mi ex me tocaron mujeres buenísimas de verdad, de verdad pero te voy contando vení mi ex era tan celosa bueno, no importa yo también no importa reitero me tocaron mujeres buenísimas bueno, ¿qué te quiero decir? ¡Qué feos son los celos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué feo! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Qué feo! Escucha ¡Qué feo son los celos! ¿Viste esa cosa? Me decía mi propiedad me tocó me tocó son feos los celos che déjate de joder ¡Dale! Bueno, mirá para que veas estamos en las calles del congreso alejado como a cinco cuadras pero mirá lo que es mirá atrás mío y mirá adelante sigue la gente lo que vos ves sabés que yo no edito A ver, viene una chica acá ¿Querés dar tu opinión de esta marcha? Así ¿Qué opinás vos? Che Yo soy Marcelo ¿Cómo te llamás? Mariana ¿Cómo andás Mariana? Bien, vos Bien, yo re bien ahora mejor Sí, contame un poquito ¿Qué opinás? ¿Vas para allá? Yo voy para allá Dale, vamos juntos Yo después doblo a la derecha ¿Vos también? No tengo ni idea creo que sí Ah, bueno, dale, dale Bueno, contame Mariana Mariana Tenía una amiga Mariana Dale, dale Mariana ¿Qué opinás de toda esta movida? Me parece hermoso y necesario para... Nada, hoy estaba viendo la tele y decían como que la ley esta no se asustaba a lo que quería el pueblo tipo ¿Qué es todo esto? Claro Así que nada ir apoyando a pleno buen desafío para adelante Sí Hay que luchar Hay que mantener el fin en alto Hay que mantener seguir girando la rueda con toda esa información de escuela que hay ahora y hablar con las personas mayores para también hacer el despierto ese de conciencia Gracias Mariana a lo mejor Igualmente Gracias Bueno, hablamos con Mariana ¿Viste? Y bueno, es así Bueno, te cuento un poquito Mirá Caminamos hasta allá Bueno, como podés ver Mirá, mirá, mirá Ahora vamos a hacer para allá tres cuadras porque quiero ir del lado de los celestes Mirá es un bolón Mirá Mirá Vení conmigo Vení, vení Bueno, te lo dije Massa dijo a las seis de la mañana y el Marce que te dijo a las seis de la mañana O sea no sé qué decirte Bueno, como podés ver se está debatiendo Mirá la gente lo está viendo por el monitor Mirálo, mirálo Por lo tanto Les pido Seamos estrictamente a los celestes Y sigue esto Mirá por Avenida de Mayo Mirá Muchas gracias En el uso de la palabra el diputado Domingo Luis Amaya Bueno, te quiero contar Massa dijo Escuchá bien Escuchá bien Estamos en Avenida de Mayo Massa el político dijo No quiero Bueno, tratemos de evitar que sobrepase las seis de la mañana Yo te lo anticipé a las seis de la mañana Tal vez a las siete de la mañana se va a saber el dictamen digamos ¿Verdad? Vamos a dar la vuelta y nos vamos con los celestes Dale Que viste que hay oradores que la hacen larga Mirá Allá está Plaza de Mayo Mirá Y sigue Yo le calculo a diez cuadras quince Sigue Mirá Dale Vení conmigo Vamos Bueno, te cuento un poquito Ya pasamos para el lado Estamos del lado de los celestes Ahora sí Mirá Ya estamos del lado Estamos del lado verde Ahora estamos de los celestes Te quiero mostrar Mirá Vamos a ver porque no No sé cómo está Vamos Ya estamos del otro lado Dale Dale Bueno, mirá Estamos del lado de los celestes Y están abiertos algunos bares como vos podés ver Y la gente está tomando algo Bebiendo una cerveza Qué sé yo Bueno, mirá las pantallas Mirá Mirá Tenés un puesto de hidratación de agua Hola ¿Puedo tomar un vasito de agua? Mirá Veste comida en agua porque en Buenos Aires se está haciendo mucho calor Es una noche primaveral En diez días entra el verano ¿Para qué tomo agua? Noto esta agua más rica que la de la canilla Dejémosla ahí Dale Bueno, estamos del lado de los celestes Mirá Bueno, yo lo que noto por ahora no quiero informarte mal que este lado mirá es mucho veo menos gente y más tranquilo Mirá que no edito Mirá 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 Dicen que no tienen voz Acá están los que saltamos Por la vida de los dos Mirá Mirá la policía cuidando ahí ¿Ves? Esto también es un problema para la gente que vive acá ¿Ves? Está la policía cuidando ¿Ves? Está cuidando acá Y bueno, mirá la noche es larga La noche es larga Dice que se van a quedar llueva, truena y guava frío Bueno, estamos a 200 metros de los pañuelos Estamos en el sector de los celestes Pero lo veo mucho más tranquilo Mucho más tranquilo Mirá Es lo que vos ves Bueno, y son cuadras largas en Buenos Aires Estamos le calculo a 100 metros Ahí ves esas luces Ese es el Qué bien hablo Es el Congreso de la Nación donde están todos los diputados que trabajan por tu país por vos Dale Dale, dale, dale ¿Sabés que si yo sería un político? Sería te lo digo de verdad Sería un político justo y sería un político que no robaría loco Sería un ejemplo Te lo digo de verdad y que me investiguen y tendría solamente lo que tengo No me gustaría No sé si podría estar en el poder porque ayudaría a la gente Me salió del alma lo que te dije Bueno, acá como podés ver están todos los pañuelos celestes Mirá Todos más tranquilos Mirálo, mirálo, mirálo Vamos Vení, vamos a meternos por acá Vení, vení, vení Vení, vení, vení Bueno, mirá Estamos llegando al Perdón Estamos con los pañuelos celestes Mirá En todas las plazas en todas las ciudades del país ¿Ves? Bueno, es lo que vos estás viendo Mirá Es lo que vos estás viendo Mirálo, mirálo De que Pase lo que pase esta noche en diputados Inclusive pase lo que pase en la batalla del Senado y ojalá que cuando nos convoque la batalla del Senado Bueno, estamos del lado celeste en el 2018 pero a pesar de eso o más allá de eso no perder la esperanza porque si algo si algo nos identifica todos nosotros es que esta batalla esta lucha vení a ver a ver si pedo vos preguntar acá Hola yo soy Marcelo ¿Por qué están acá para YouTube? La opinión Para defender la vida Para defender la vida Porque la vida no se va ¿Vos querés hablar? Exactamente Estamos por eso desde Rosario nos vinimos hoy temprano y bueno ya no vamos a volver pero viene otro grupo por la última convicción Defender la vida Gracias Estamos del lado de los celestes Mirá, mirá, mirá Es más tranquilo Es lo que sabes que no he visto Mirá Vení, vení conmigo Vení, vení Bueno, estamos del lado de los celestes Mirá Y está Perdón Y está hablando un señor A ver, vení Vení conmigo Vení, vení Vamos a acercarnos Vení Ahí está Vamos a escucharlo Un minuto Bueno, como podés ver Estamos del lado de los celestes Todo es mucho más tranquilo Estuvimos con los verdes Ahora estamos con los celestes Me encanta porque está todo más tranquilo Mirá 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 Vení Vamos a meter en los bombo Vení, vení Vení Vamos a meter A ver, vení A ver, vení Todos tienen su pañuelo Vamos a hacer lo siguiente Pañuelo ahí Mirá Levantaron los pañuelos Mirá, mirá, mirá Saltan los ponen así Todos se acercan también Con los nuevos se levantan todos los pañuelos Todos vamos Manténganme, amante Amante No bajen los brazos No bajen los brazos No bajen los brazos En ningún sentido Mantén los brazos arriba Todavía ya estamos En falta de manos Por la verdad Todos los pañuelos Vamos Arriba todos los pañuelos Un minuto Todos los pañuelos Arriba Por favor Sobre la ley Todos los pañuelos Arriba Que escuchen nuestros silencios Todos los pañuelos Padre Para YouTube Una palabrita Por favor Estamos con el Padre Lo enganche Yo soy Marcelo Padre Su nombre Padre Cristian Vinia De la parroquia Sagrado corazón De Jesús De Campasera Y de Ensenada Su nombre Padre Padre Manuel Cáceres De la parroquia Nuestra señora Luján de Berizón Bueno Vamos a escuchar La palabra del Padre Hable Padre Su opinión Por favor Esto no es opinión Es un mandamiento De la ley de Dios No matarás Amar a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como a ti mismo ¿Quién se hace cargo De los más pobres? De los perseguidos Del Señor Nosotros como iglesia Estamos honrados De defender toda la vida Esa mente locura Que estamos en Villa En parroquia Muy pobre Sabemos lo que es la vida Cómo se la defiende Cómo nos jugamos Viva Cristo Rey Viva la vida Padre Su opinión Como sacerdote Y biólogo La vida comienza Desde el momento De la concepción O sea Desde el momento De la fecundación De un óvulo Por parte De una estatus De la fecundación Imagínate que esto Es un despiole De voces Y de todo Y traté de brindarte La mejor información Sin editar Para que vos la vivas Te mando un abrazo Créeme que me cuesta hablar Por todo el despiole Que es esto Me despido de Argentina Se debate la ley del aborto Chau Chau Y gracias Chau